...heredero de estas raíces campesinas, que bien se merece el aplauso de todo este público que te quiere, respeta y admira. Tony Znagel Gilguerito en Palmas y Cañas, donde nace lo cubano. ¡Oye, ayúdenlo! ¡Estamos con la pepa esa ahí! ¡Oye, Lorca, libia! ¡Allá es la época! ¡Dania y Siria! ¡Andrecito! ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie. ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie. Lo que yo sufrí contigo me hizo llorar como un niño. Lo que yo sufrí contigo me hizo llorar como un niño. Yo con mucha que otro me guste no volver a enamorarme. Con mucha que otra me guste no volver a enamorarme. ¿Qué no? ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie. ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie. Tú fuiste la gran culpable de mi pena y mi fracaso Tú fuiste la gran culpable de mi pena y mi fracaso Te dio el corazón entero y me lo entregaste en pedazos Te dio el corazón entero y me lo entregaste en pedazos ¡Andale! ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie Con una venda en los ojos así pintan la cupido Con una venda en los ojos así pintan la cupido Que botella soy la flecha porque eso no va conmigo Que botella soy la flecha porque eso no va conmigo ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie Trecero de Manigua Ahí nada más Ahí abajo Arcides Mendoza Vaya bonito, mi niño lindo Vaya de arriba Vaya toda la gente de San Gregorio Ahí nada más Ahí nada más Ahí nada más ¡Golpe! 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 No, que no, a la brava no, suavecito si, mi tonito si, mi pujones no, que me quiera nadie, que me quiera nadie, que me quiera nadie, que me quiera nadie, suavecito si, mi pujones no, que no, que no, que me quiera nadie, que me quiera nadie, que me quiera nadie, que me quiera nadie.